Música Soy Guillermo Sala Razo, director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Agradezco a cambio de Michoacán este espacio que nos brinda semanalmente para poder compartir con ustedes temas de interés relacionados con la agricultura, la ganadería, la pesca y los recursos forestales. El día de hoy tenemos un invitado al maestro en producción agropecuaria, Sigifrido Romero Márquez, quien es además jefe del Departamento de Asistencia Técnica y Capacitación de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Michoacán. Bienvenido, Sigifrido. Gracias doctor, muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en este programa y poder compartir gran parte del trabajo de investigación que realizamos dentro de nuestro trabajo de posgrado en los investigaciones agropecuarias y forestales con el tema de la diseño de una política pública para la protección y conservación de maíces creyos en el Estado de Michoacán. Gracias, gracias por compartir este tema. Qué bueno que nos tomas la iniciativa sobre el tema. A ver, platícanos por qué tu inquietud de buscar la creación de una política pública para proteger nuestros maíces creyos. Fíjate que estadísticamente nosotros en el Estado de Michoacán, pues somos un Estado dedicado a la producción agropecuaria. En la producción agrícola identificamos que más del 67% de nuestra producción está dedicada a la producción de maíces en el Estado y dentro de ella, en más de un 70-80% se dedica a la producción de maíces criollos. Entonces es muy interesante el poder buscar o diseñar políticas públicas que nos permitan proteger este material genético que tenemos en el Estado de Michoacán y que además son maíces que tienen una gran resistencia y adaptabilidad para el control de plagas y enfermedades y tienen muy buenos rendimientos. A veces hay la creencia de que porque son maíces criollos no son rentables. Lo único que les ha hecho falta es el poderles adicionar un buen paquete tecnológico que permita hacer más rentables las unidades de producción con estos maíces. Y yo creo que a comparación de los maíces híbridos y los genéticamente modificados, pues yo siento que los maíces criollos representan una gran oportunidad para nuestros productores en el Estado y nos permite reducir sus costos de producción y seguir manteniendo nuestra identidad cultural con el maíz, ya que el Estado de Michoacán pues forma parte del origen del maíz, no nada más en México, sino a nivel mundial, que forma gran parte de la identidad cultural del michoacano y que yo creo que mucha gente no conoce o no sabe y eso fue lo que nos motivó a realizar este trabajo de investigación. Fíjate que qué interesante que nos comentas en tu participación, la importancia del maíz criollo como un recurso natural de Michoacán que tiene su propia evolución o adaptación a los cambios que hemos tenido en el ambiente, que son resistentes, así entiendo, a diferentes plagas, a la riqueza o pobreza de los suelos de Michoacán, pero que además se ven amenazados por esa cultura de la introducción de especies híbridas o inclusive las que están genéticamente modificadas, como lo mencionaste, pero por qué tu preocupación de protegerlos, acaso ves un riesgo potencial de que se pueda perder este recurso o que pueda ser desplazado, o cuál fue la motivación para tratar de hacer esa propuesta de una política pública que los proteja. Mira, dentro de la actividad agrícola, a los productores les han, a través de las diferentes casas comerciales, les han tratado de meter el que otras semillas híbridas o mejoradas son más rentables que los maíces que tenemos nosotros y en realidad, pues no todo es cierto, nuestros maíces, lo único que les hace falta es un buen paquete tecnológico, esos maíces híbridos no forman parte más bien de la mezcla, del mejoramiento genético de las diferentes variedades de maíces criollos que tenemos en el estado de Michoacán y en otros estados de la República Mexicana, pero eso fue lo que nos motivó a nosotros a poder impulsar este trabajo. ¿Y cómo puedes compartir con nuestro auditorio el que puedan diferenciar un maíz criollo con un maíz híbrido transgénico? ¿Hay alguna diferencia que podamos… Mira, física, solo los productores que ya tienen mucha experiencia, que conocen su semilla, pues muy fácilmente van a poder identificar cuál es un maíz criollo y cuál es un maíz híbrido o genéticamente modificado. Ellos conocen perfectamente su semilla, la saben identificar y ahorita lo que estamos tratando de impulsar con nuestros productores en el estado de Michoacán es enseñarlos a ellos a poder hacer una selección masal, que ellos sepan producir su propia semilla sin necesidad de tener que depender de casas comerciales para que en cada ciclo productivo puedan tener su semilla para sembrar. Y yo creo que eso es un logro muy grande, una estrategia que tenemos que implementar en la Secretaría de Desarrollo Rural, en el gobierno del estado, para garantizar cada ciclo productivo, el que cuenten de manera oportuna con su semilla para producir cada año. Yo creo que es un gran compromiso de tu parte, de la parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, obviamente del estado de Michoacán, el querer cuidar y preservar esos orígenes de nuestros maíces y esa producción de maíz criollo. Pero llama la atención que nos mencionas que el productor lo puede diferenciar y el consumidor. Yo creo que el consumidor también, fíjate que la mayoría de las gentes pues identificamos los sabores también, nos damos cuenta cuando es un maíz del que siempre estás acostumbrado a comer, cuando te cambian el maíz en la tortillería también lo identificas, fíjate que en las regiones de la meseta Purépecha la gente tiene tan desarrollada esa habilidad, esa sensibilidad que fácilmente ellos saben cuando es un maíz criollo y cuando no lo es, incluso en sus fiestas que ellos acostumbran, pues cada quien va con su tortilla, no se comen la tortilla que les dan en las fiestas porque están acostumbrados a la tortilla que elaboran con su propio maíz. Y en cambio nosotros a veces en la ciudad no percibimos ese cambio de un maíz a otro, pero nuestros productores de maíz criollo, custodios de esta semilla, pues identifican perfectamente los colores, los olores, los sabores de este maíz. Bueno y tan importante es que te decidiste hacer una propuesta de política pública y todos o muchos creemos que una política pública es todo un desplegado de tratados y documentos técnicos y legales que te justifican la protección o no protección de una política. Tu propuesta de política pública, ¿qué tan compleja o qué tan sencilla es? Fíjate que a veces la gente efectivamente confunde los instrumentos legales o normativos con políticas públicas y no es eso una política pública. El Estado tiene la responsabilidad y la obligación de identificar aquellos problemas que se tienen en determinados sectores y buscar al mismo tiempo la solución a los mismos. Y las acciones que realiza el gobierno en función de la búsqueda de soluciones a determinada problemática son las que se determinan políticas públicas, que son acciones tendientes a resolver un problema como tal. Y ya posteriormente pues sí viene la implementación de instrumentos jurídicos, reglamentos, normas que permiten fortalecer esa implementación de políticas públicas. Quiero compartirles que en el Estado de Michoacán, afortunadamente el que es actualmente nuestro secretario de Desarrollo Rural, el ingeniero Jaime Rodríguez López, pues fue un gran impulsor de la Ley de Protección y Conservación de Maíces Creullos en el Estado de Michoacán cuando fue diputado y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso del Estado y es una ley que nos permite fortalecer esta estrategia de protección y conservación. Pero además quiero compartirte doctor que está en puertas ya de ser publicado el reglamento de esta ley de protección y conservación que va a permitir el decir qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que tenemos que seguir realizando para que esto se complemente y realmente podamos lograr rescatar ese material genético, pero además de este material genético, pues esa identidad cultural que nos identifica los michoacanos con el maíz. Bueno, creemos muchos que una política pública es una iniciativa que se lleva al Congreso, pero ahorita creo que nos aclaran muy bien que es toda una serie de acciones que pueden hacerse desde la parte institucional como una política de desarrollo, una política de gestión, etc. ¿Y qué nos compartes como compromiso a la sociedad para poder apoyar o impulsar este tipo de políticas? Pues preferentemente que procuremos consumir los productos que nuestros productores michoacanos están produciendo día a día, hay campañas institucionales de consumo en lo que Michoacán produce y que yo creo que esto pues forma parte de grandes estrategias que aparte de promover el consumo de los productos pues fortalecen el que sean un poco más rentables las unidades de producción tanto agrícolas como pecuarias yo creo que un estado que no genere la producción de alimentos que consumimos pues estamos destinados pues al fracaso, nosotros tenemos que buscar alternativas que promuevan el que tengamos un relevo generacional en la producción de alimentos si los hijos de nuestros productores no empiezan a ver que esta actividad es rentable pues difícilmente van a querer seguir haciendo lo que sus padres están realizando, lo que sus abuelos hicieron entonces la edad promedio de los productores en el estado o en el nacional pues oscila entre los 55 y 65 años de edad esto quiere decir que por lo menos esta gran parte de productores pues tendrían 10 años más de seguir produciendo entonces donde queda ese relevo generacional que nos permita contar con el abasto de alimentos podemos contar con necesitar una abogada a lo mejor una vez al año o del doctor dos veces al año pero de un productor ocupamos tres veces al día porque ocupamos desayunar, ocupamos comer y ocupamos cenar entonces yo creo que es una actividad muy importante que tenemos que fortalecer y de esta manera yo creo que podemos lograr este objetivo bueno yo creo que espero que encuentres también aquí en este espacio un lugar donde tú puedes llevar esa concientización hacia los consumidores para llevar este producto y hoy tengo aquí, perdón, tengo aquí lo que es tu trabajo donde estás haciendo tu propuesta de una política pública pero es un producto académico así es es una tesis de grado de maestría ¿qué sigue ahora con el contenido de este trabajo? fíjate que de manera institucional hemos tenido la oportunidad de implementar diferentes estrategias que planteamos dentro de este documento dentro de la Secretaría de Desarrollo Rural se opera un programa muy noble que es el Proyecto Estatal de Extensión y Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios en el que hemos tenido la oportunidad de incidir dentro de los 113 municipios del estado con técnicos de especialidades agrícola y pecuaria en las líneas de acción de nuestros técnicos agrícolas les hemos pedido que implementen estrategias tendientes a la protección y conservación de los maíces creyentes en el estado de Michoacán te comparto que en el ejercicio 2014 tenemos identificadas más de 7500 hectáreas que se dedicaron a atender nuestros técnicos de maíz criollo con excelentes resultados anteriormente se manejaban paquetes tecnológicos que hacían muy poco rentable la utilización de estos maíces pero no porque no fueran la culpa fuera de la semilla sino que no había paquetes tecnológicos diseñados adecuadamente para la producción de estos granos, es decir, trajes a la medida en las casas comerciales o cuando vas a una agroquímica pues se dan una receta general pero lo que requiere la parcela de un productor no es lo que requiere la parcela del vecino entonces sí con este acompañamiento técnico especializado que implementamos en este programa logramos impulsar gran parte de las acciones que tenemos contempladas dentro de ese trabajo de investigación compartirte además que dentro del componente de extensión innovación productiva que es un programa que operamos de manera concurrente la Secretaría de Desarrollo Rural la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Zagarpa hemos incorporado el año pasado alrededor de 232 prestadores de servicios profesionales incluidos también prestadores en la parte agrícola donde hemos promovido mucho también lo que es la agricultura de conservación y donde también fortalecemos la estrategia para la protección y conservación de maíces criollos Pues yo no me queda más que agradecerte que hayas compartido con nosotros este tema tan interesante mandar un mensaje a los productores de maíz a todos los productores en general que las instituciones académicas y gubernamentales creo que están del lado de los productores están para apoyarles y pues agradecer a cambio de Michoacán por este espacio que nos brinda semanalmente y nos esperamos vernos en la próxima edición de Michoacán al Natural ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!